Y ya que pasa forajitos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Online Señores, muchos de ustedes estáis con la mosca detrás de la oreja preguntando que pasa con la gran actualización Estamos prácticamente a día, bueno prácticamente no, estamos a día 10 de abril que es cuando he grabado el vídeo de hoy Y no hemos recibido ninguna información de lo que viene siendo la próxima gran actualización Ojo al dato Y el dato es el siguiente señores, desde el pase forajito número 1 al número 2 hubo una diferencia de 3 meses Ya llevamos casi 4 meses desde la salida del pase forajito número 2 y el rol de licorista señores 4 meses sin ningún tipo de contenido y sin ningún tipo de información La única información que hemos recibido es información extraoficial por parte de Tez2 Un modder, un hacker, señores que se dedica, tiene una gran comunidad, se dedica a filtrar información Se mete a los archivos internos del juego y nos brinda esa información siempre no oficial Pero ojo al dato, fuente muy fiable ya que este señor ha acertado en muchas de las predicciones Que filtró anteriormente como viene siendo la nieve, pase el rol de licorista Etc, etc, ojo al dato También este mismo desde su propia comunidad averiguaron que había en la página oficial de Youtube de Roadstar Games Señores, 260 vídeos, ojo al dato Pero sin embargo 259 eran público Una posible pista de lo que viene siendo un trailer, un vídeo oficial por parte de Roadstar No se sabe si será 100% dedicado a Roadstar o a otro de su juego como GTA Online Seguimos Abajo en la descripción del vídeo os dejo todo el enlace con esta información Al igual que la información que fue filtrada que la gran asociación está dentro de los archivos internos del juego Nombre en clave MP7 Abajo en la descripción del vídeo os dejo toda esta información Siguiente punto Ojo al datillo Este martes pasado en la actualización sufrimos una nueva variante de series de conquistas Con cuatro nuevos mapas añadidos Ojo al dato Roadstar desde su página oficial publicó que durante las dos próximas semanas También añadirán dos nuevas variantes de nuevos mapas a esta serie Señores, no quiero decir que esta actualización se extenderá hasta el día 28 finales de este mes Esperemos que no Pero ojo Está el pero de la pandemia global Está el pero del COVID-19 Como anunció Roadstar hace poco El 5% de todas las ventas de redes online, GTA Online Todos los juegos que tenga Roadstar Que pertenezcan a Roadstar Games Señores El 5% de esa ganancia dirán donada a las víctimas del COVID-19 Dicho todo esto Resumen señores Posiblemente tengamos un retraso de la actualización Lo digo porque ya llevamos casi cuatro meses Se ha metido por medio esta pandemia global También Rockstar medio nos lo ha confirmado Mediante la publicación de las nuevas variantes en series de conquistas de esta semana Que durante las dos próximas semanas añadirán nuevas variantes No creo que en medio haya una actualización de esas promociones Lo dudo mucho Yo creo que la siguiente gran actualización partirá como una promoción en sí Con muchas novedades, muchos artículos Y nuevos añadidos Esperemos que no se demore mucho la actualización señores Esperemos que no se retrase mucho Que no se llegue al plazo del día 28 Como he dicho en el vídeo de hoy Simplemente recemos Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Y nada señores Me voy despidiendo por aquí También aprovecho para decir a todos los nuevos señores Que no dejéis de ganar oro No parar de hacer desafíos diarios No romper esa racha Porque ya os digo De que la actualización está muy poco para lo que queda No dejéis de ganar ese oro que hace falta Sin más dilatación Os dejo esta partida de fondo señores Con muchas bajas No me enrollo más Un fuerte abrazo a todos Que tengáis un magnífico día Una magnífica semana señores Y de verdad I love you a todo Que tengáis un buen día No me enrollo más Reventad el botón de like Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!